¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Si ustedes desean, podemos conversar un poco sobre la importancia de la religión y junto con ella la importancia de los que sostienen las religiones. Por supuesto que no estoy hablando de los religiosos corruptos que usufructúan la religión para beneficiarse, que utilizan la religión para satisfacer sus deseos personales, ni las religiones dañadas con aparatos pútridos que muy lejos de hacer bien hacen mal. De todas formas, hay un concepto inmaculado de la religión y de las religiones, que aunque las religiones estén corrompidas, ese concepto inmaculado permanece, que es la perfección de ellas. Todos necesitamos de la religión. Es posible que muchos de ustedes hayan estudiado la enseñanza espiritual en otras vidas y al nacer nuevamente necesiten de la religión para que se los recuerden o necesiten de un gurú o de un maestro dentro de la religión que los instruya. Y si nunca en otra vida recibieron la instrucción espiritual, en esta necesitan ustedes alguien que se las dé. Porque la instrucción espiritual no se las va a dar el señor que vende choripán o perros calientes de la esquina. Puede tener algunas iluminaciones, decir algunos consejos, pero la instrucción espiritual, tiene que estar en manos de personas religiosas. Cada dos mil años, el patrón de cómo debe ser una religión es modificado, es actualizado, porque la humanidad evoluciona, cambia, la humanidad no era igual hace dos mil años. Y es necesario que después de dos mil años, de una forma de creer, de pensar, de recibir la instrucción, haya una actualización. Así es como vemos nosotros en el transcurrir de las eras, han habido diversas religiones. Generalmente, estas religiones están asociadas y trabajando de acuerdo a un rayo. Así tenemos que la religión cristiana, con todas sus derivaciones, trabajó bajo los lineamientos del sexto rayo, oro rubí. Pero han habido religiones de otras tendencias. Si usted va a Grecia, usted va a Epidaulo, va a ver que la religión allí se manifestó de acuerdo a los parámetros del quinto rayo, de la curación, la salud y la verdad. En el resto de Grecia se manifestó la religión a través del cuarto rayo, la belleza, la armonía. Y así tenemos la religión de religión de religiones, el Sanatana Dajama, que es la madre de todas las religiones, que es de segundo rayo. La religión que nos enseña que Dios está dentro de nosotros, la religión que nos enseña que Dios está en todas las cosas y que no hay que irlo a buscar a un sitio determinado, de la cual surgieron todas las religiones que existen en el mundo. Es la religión eterna y de la cual el hinduismo es un débil reflejo y que está basado en los venas. Pero vayamos a lo nuestro. Estamos en una nueva edad. Estamos en la era de Acuaj. Y ha sido descargada para la humanidad la religión del séptimo rayo, la religión del rayo violenta. Y ya desde los años sesenta comenzó a manifestarse algo de esto cuando se le empezó a decir a la la humanidad todo es mente. Lo que tú piensas se manifiesta. Tú eres la causa de lo que te sucede. Y se comenzó a descartar la idea pisiana de un Dios castigador, de un Dios condenador. Y comenzaron a hacer ver con estos nuevos principios que tú eres el Hacedor de tu destino y no es ningún Dios, ni paracósmico, ni extracósmico. ¿Me van siguiendo? Esto es una revolución. Esto ya son los albores de la religión del séptimo rayo. El avatar es el amadísimo maestro Sondra. Sondra. Gracias por ver el video